Que te van a poner, calcula el dominio de una función Y las ecuaciones con raíces tienen dominio, ¿vale? Los que tienen raíces cuadradas Si te ponen esta función ¿Cuál es el dominio de la función raíz de x? Claro, porque yo no puedo hacer raíz cuadrada de menos uno ni raíz cuadrada de menos dos ¿Vale? Entonces, cuando tú tengas una ecuación o una función, perdón Con raíz Primero tienes que calcular dominio Y es hacer en la ecuación lo de dentro de la raíz Igual en la ecuación Y en la ecuación mayor o igual que cero ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué es el dominio? ¿Cuál sería? Ahí está Y cuando tienes 3, te vas cogiendo el número a partir de 3 El 3 me interesa, el 4 me interesa El 7 me interesa Y el 11 me interesa Y dirá, ¿por qué son números y no otros? Porque resta 3 3 menos 3 es 0 Raíz de 0 es 0 4 menos 3 es 1 Raíz de 1 es 1 7 menos 3 es 4 Raíz de 4 es 2 ¿Cuántas cajas? 11 menos 3 es 8 Mal Le digo 12 12 en todo el caso ¿Vale? Entonces me queda 3, 0 4, 1 7, 2 12, 3 ¿Vale? No sé lo que significa Pero lo que significa Cada día que entre esto va hasta allí Tú coges el móvil y lo dejas aquí Pero multiplico 100 por 12 Claro, primero Y pero yo no me acuerdo Claro Me voy a apagar ¿Eh? No, 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 no Ahora tú Tú tienes ahí Ahora tú los llevas todos a tu casa Ya lo verás cuando vea los dominios Aquí hay dos sitios ¿Tesoro? Sí No, no, pero los dos Vosotros dos juntos no Pedro, tú siéntate allí Y sabías Se sienta Aquí Venga David ¿Cuál sería el dominio de esta? Venga Entonces sería al revés De la otra Del 4 por abajo El 4 me interesa El 3 me interesa El 0 me interesa Menos 5 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora la imagen Y ahora la imagen